Lucha Libre Vendera regresa al Santa María Oaks Rodeo Arena, sábado 8 de agosto, con estrellas de la WWE, Chavo Guerrero Jr., Carlito, Ricardo Rodríguez y muchas estrellas más. Puertas abren a las 4 y media con boletos tan bajos como 5 dólares por adelantado. Boletos de cuadrilátero le dan acceso a una hora más de lucha. Consiga sus boletos en VenderaProWrestling.com, Discoteca Milamar, Leisure Time Games y The Billiard Towns en Santa María, The Shack en Lompoc y Cheap Thrills en San Luis Obispo. Informes al 805-349-0186. Gracias por ver el video.